Mejorando la comida del hospital. Porque mira, todo el mundo sabe, y no es una mentira, o sea, la verdad, la comida del hospital muchas veces es muy insípida. Por aquí, posiblemente, vamos a dejar aquí una pequeña imagen en donde venga el tema de todas las comidas que ustedes me recomendaron, que me dijeron, Polo, siempre me han dado pollo crudo, sopa de pescado donde se vea la cabeza del pescado, huevo que está revuelto con qué, con quién sabe, o sea, es un tema de la comida del hospital. Entonces, está chido que puedas hacer un poquito esa mejora. A ver, yo te pregunté de qué normalmente les dan, pues como de entrada, algo de desayunito, y tú me dijiste que unos huevos, ¿no? O sea, los huevos siempre caen bien en el desayuno, entonces ahí se nos ocurrió hacer un omelette. A ver, yo elegí para el omelette de relleno ponerle un poquito de chicharrón, este chicharrón, pues, de cerdo, ¿no? Acá de estilo Monterrey. Sí. ¿Qué tan sano sería ponerle esto? Fíjate que la verdad, el tema del puerquito está muy, así como que satanizado el tema de que, oye, es que es muy malo comer puerco. Pero la verdad, es una gran fuente de proteína. Ahora, eso sí, tiene más grasita. De hecho, yo ya lo sabía, por eso mismo lo elegí. En defecto, o sea, es un hombre muy estudiado, egresado de Harvard. No, no, pero fíjate, güey, que antes cuando yo iba iniciando a cocinar, usaba mucha manteca de puerco. Yo, la neta, porque, pues, como que me daba ese sentimiento de la comida de rancho y así, decía, ah, va, lo voy a usar. Y luego resulta que la manteca de puerco dicen que es más sana que incluso el aceite y así. Ahí, te digo, o sea, tiene sus beneficios. Obviamente aquí, el chiste de todo esto es decirte que aquí a la porción es lo importante. Ok. O sea, si te comes tres hamburguesas de chicharrón y lo que tú quieras, pues, claro que no es lo mismo echarte una, que, bueno, tiene más beneficio en ese aspecto de la proteína. Pero si estoy en volumen. Sí, es que es la cosa, fíjate. Cuando hablamos del volumen sucio, ¿sabes qué es eso? No es tan pobre, o sea, la neta, así se conoce el volumen sucio, es agarrar, comer todo lo que tú quieras. Ok. Para ganar esa masa. Pero creces es raro, ¿no? O sea, ahí sí entra el término de que engordas. De que te crece un músculo y un grano. Ah, no, no, no te lo veo, pero. Ahí entra más en donde, no sé si lo has visto, está muy chistoso que, por ejemplo, las personas que son, no vamos a meternos en temas de gordofobina por el estilo, sino que mencionarlo por lo que es. Las personas que tienen mayor masa, cuando empiezan a hacer ejercicio, se vuelven más fuertes. No sé si incluso los has visto, que a lo mejor sí tienen un cuerpo un poco más cuadrado, más ancho. No están bien definidos, pero se vuelven mucho más fuertes. O sea, tienen mayor masa en este aspecto. Ok. En cambio, una persona que es delgada, tiene mucho más sencillo el tema de definirse. Que se te vean los cuadritos, que el bíceps te vea chido. Sí, porque tiene menos grasa, ¿no? Pero tiene menos grasa. Y ya, o sea, ya la transformación de cada quien es otra cosa. Pero que en sí, el porquito es muy rico. O sea, el porquito, puedes comer porquitos, sí. Incluso, esto es un pequeño secreto. Yo, yo en mi dieta, mi nutriólogo, que también es mi coach, él sí me dijo, vato, tocino. Huevitos con tocino a la mañana. Y es... Sí, o sea, yo a la mañana desayuno 8 gramos de tocino. En mi huevito revuelto. O sea, 8 gramos. No mames. Sí, por eso te digo, o sea, no es... Eso es bien poco. Sí, o sea, es poquito, pero no quiere decir que no puedas comerlo. O sea, también es parte de lo que es. Y yo aquí aventando 300 gramos de chicharrón. No, ya venimos aquí a destrozarnos. O sea, hoy no cuenta. Hoy es puente.